como ven hoy vamos a jugarnos una partida en clasificatoria porque a hoy en la tarde le preste el celular a un amigo mío que lo bajaron hasta platino 1 de ir en platino 3 está bien inmenso, me enoje y dije tengo que subir ahora a platino 3 otra vez para platino 4 me faltaban 3 puntos para platino 4 y dijo yo los hago y lo mataron y ahora tengo que subir a platino 3 y me hice un sonido de toé buen día chicos espero que le vaya muy bien los que tengan los que estén jugando super frío de manera solo y disfruta aaa esta platino 1 ¡Oh! 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 ... ... ¡No! Me blinque. Me blinque. A no. Me Internet. ...", a nofoyanó. No, 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 no. Esto no va a volver a pasar chicos Los dores Crack Noob Hacker Pro Nunca volverá a pasar Ahorita me vestí con Noomo Noob Mi mochila como Noob Porque me enfadé del skin de mochila que traía No me gustó Y lo decidí quitar Dije para que traiga el skin y para hacer un mecho Noob 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 ¡Suscríbete!